Música Quien era un ejemplo que me tocó a mí participar directamente en dos proyectos que me enorgullece en cierto sentido uno es uno de los grandes problemas de ellos la falta de llevar la electricidad a las áreas interiores hay electricidad en las grandes ciudades el tema de la infraestructura estamos hablando de Kenia que es un país africano en cuanto a poder económico debe ser el cuarto o quinto pero tienen problemas de producción la luz se cae, el internet no funciona o sea, tú tienes esos problemas cotidianos entonces baja el teléfono, funciona mal pero donde voy yo hubo una oportunidad con un programa nacional de desarrollo para la electrificación rural necesitaban postes en África no existe el pino, existe el eucalipto y el eucalipto tiene ciertas características el pino es lo mejor y el eucalipto igual tiene en cantidades que son sobre todo en el sur de África y logramos no solo introducir en los postes chilenos sino que con un gran prestigio hoy día los postes chilenos son conocidos en África más allá de lo que logramos exportar al final porque hay problemas en África de infraestructura, de puertos pero otro tema que surgió de una conferencia que dio el entonces director de impuestos internos de Chile Ricardo Escobar en una reunión de ministros de finanzas sobre la sobre imposición impresionó mucho a varios países africanos y en quienes se preguntaron se acercaron a la embajada podemos hacer algo con ustedes porque veo que en Chile esto es increíble pagan por internet, tienen todo esto en línea al principio hubo recelo terminamos firmando un memorándum de entendimiento terminamos con una compañía que se creó en Kenia con 12, 14 chilenos trabajando con impuestos internos de Kenia para poner primero hacer todo esto no es vender un disco con un software hay que crear el software de acuerdo a la capacidad, a la realidad de los países y a la necesidad entonces hubo primero que hacer un estudio hubo un diseño de un sistema y después la construcción del sistema fueron dos compañías chilenas que ganaron el concurso y lograron trabajar durante dos años con impuestos internos de Kenia para ponerlo en línea para avanzar en ese sentido otra forma en que Chile está ayudando a la África a través de Unity en África hay tres enfermedades que son pandemias realmente que es el SIDA o HIV se ha estabilizado la cantidad de africanos con esta enfermedad alrededor de 22 millones la malaria que es común la malaria es difícil encontrar a un africano que no la haya tenido y la tuberculosis son las tres grandes enfermedades se creó a través de un fondo para combatir el hambre y la pobreza de la iniciativa de Francia y Brasil en la cual Chile se integró con un liderazgo enorme y a través de un mecanismo innovativo de financiación que son no sé si aquí la gente sabe dos dólares de cada pasaje aéreo que se vende en Chile van a un fondo de la UNITATE que no es de Naciones Unidas y esto está destinado principalmente a combatir estas tres enfermedades en África es una forma interesante que tenemos para financiar esa ayuda a la África recientemente este año hemos creado un fondo chileno ya hemos destinado parte de ese fondo a colaborar a través de organismos de Naciones Unidas organismos humanitarios para la hambruna que hubo en el cuerno de África por sequía generalmente y hoy día estamos considerando también ir en la ayuda de algunos países del Sahel al sur poco al sur del Sahara que también están sufriendo de hambruna y y y y y y y y